Walter Gutiérrez Camacho, 2016 El titular de la institución es el defensor del pueblo, quien la representa y la dirige. Para ser elegido, requiere como mínimo el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la República. Por consiguiente, su elección emana necesariamente de un consenso para un mandato que dura cinco años. El defensor o defensora del pueblo no responde civil ni penalmente por las recomendaciones y las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. Además, puede actuar con total independencia en el cumplimiento de estas.